Pues con clavel, pétalos de rosa y un poquito de remolacha germinada, tenemos una veraniega ensalada. La mejor compañía, un poquito de cava. Eso sí, con flores. Pues para que el cava sea de calidad, la uva ha de estar en su punto. Ya hemos visto como el cambio climático ha dañado a muchos viñedos, especialmente las sequías. Menos mal que las nuevas tecnologías se han sentado a pie de vid para minimizar sus efectos. Pocas cosas escapan de los efectos del cambio climático. Ni siquiera este campo de vid es del Penedes en Barcelona. La tecnología se impone a pie de viñedo. Todos estos aparatos forman ya parte del paisaje para salvar la producción de cava de la amenaza medioambiental. El cambio climático en el caso del cava provocaría una elevación del grado alcohólico y, por ejemplo, una disminución de la acidez. ¿Sabía que la uva es más grande por la noche que por el día? Este aparato se encarga de medirlo. Durante el día hay evaporación de agua. Durante la noche la uva coge la humedad del suelo. Entonces eso se va registrando. Y todos esos datos nos dirán si la viña necesita más o menos agua. Pero atención, que las hojas también nos aportan información. Con esta máquina pondremos aquí dentro una hoja y entonces haremos presión hasta que salga una gota de agua que nos indicará cómo está la planta hidratada. Y esto no es todo. Esta bodega también cuenta con la teledetección. Es decir, fotografías aéreas del viñedo que nos informan de su estado. La parte roja es la que tiene menos vigor, que necesitaría pues o agua o nutrientes. En cambio la parte azul es la que tiene más vigor. La precisión es vital para no malgastar unos recursos cada vez más limitados. Pero aunque la tecnología haya llegado al campo, hay cosas que nunca cambian. 3, 2, 1, ya. Utilizando las mismas técnicas que los aviones espías de guerra sirven para conocer si un cultivo necesita.